Pero no se tatúen en parejas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? No saben cuánto les va a durar. Si tienen suerte, durarán, pero la mayoría de veces... Claro, consejo de un tatuador tan duro como tú, ¿qué más hay en esa lista de cosas que tú no les aconsejas tatuarse? Aparte de nombres de personas que no tenemos una certeza de que van a estar en tu vida para siempre. Muy buena pregunta. Yo creo que deberían tatuarse en épocas centradas, ¿no? Ni tanta alegría ni tanto dolor. Eso es muy importante porque las emociones nublan mucho tu cerebro, ¿no? Piensas más con el corazón que con la cabeza. Y un tatuaje es para siempre. Entonces, claro, tú puedes tener la emoción, pero la emoción de tatuarte debe ser luego de esa emoción, ¿me entiendes? Debería, ¿me entiendes? No pasa porque el tatuaje es muy emocional, muy querido. De hecho, me estoy dando un balazo en la pierna ahorita yo. Pero en realidad, si es que, si les puedo dar un consejo, es tatuarse cuando estén tranquilos. Porque en realidad, o sea, alguna cosa que te puede gustar ahorita no necesariamente te puede gustar luego. Entonces, cuando te gusta ahorita y pasa esa emoción, sabes que quieres recordar esta historia, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu gusto culposo de música? Corazón cerrano. Ya, pues, igual, ñañita. Ya, 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 ya. Loco, ya. Entonces, por ejemplo, te haces, y te digo, me dices a mí, yo a Andrés los tíos, oye, ¿sabes qué? Adoro Corazón cerrano y quiero ponerme Corazón cerrano. Y la foto de la chinita guapa, ¿cómo se llama la chinita? Bueno, la chinita guapa. Gracias, mis ofreos. Entonces, yo como soy buen tatuador, te digo, bueno, tienes varias opciones, loco. Y para que no cachen eso, te voy a hacer un sagrado corazón, un sagrado corazón. Y dentro del corazón te voy a dibujar la sierra ecuatoriana. Tú y yo sabemos. Y eso tiene una historia fuera del gusto culposo, ¿me entiendes? Que puedes decir como, soy de la sierra, cara, de Río Bamba. De corazón, de corazón. Soy de Río Bamba, ¿me entiendes? Pero tú y yo sabemos. Y ha pasado, y les hago mucho ese juego, ¿no? Ese juego de dar una doble intención a esto. Incluso, si tienes una novia, digamos que la novia tuya es la de Corazón cerrano. Si terminas, ya tienes otra historia. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de consejos les doy. O sea, que a pesar de que estén muy emocionadas, tienen que tranquilizarse. Porque esa historia debe ser contada a tus nietos, ¿me entiendes? Y si te pones, chuta, qué sé yo, Sofía, mi número uno. Y Sofía se te va. Y tus nietos, ¿qué te van a preguntar? Oiga, abuelito. ¿Quién era Sofía? ¿Quién era Sofía? Y ahí, pa, chancletazo de tu señora, ¿me entiendes? Entonces, todo tienes que ponerte a pensar. Siempre, siempre. El tatuaje, a pesar de que es muy emocional, es algo que debería, porque ahora ya puedes sacártelo, debería quedarse contigo para siempre. Oye, y a ver, esto es más como tips, ya que la gente puede servirle a este podcast para que le sirva un poquito más, un poquito más. ¿Qué cosas le recomiendas a la gente que no haga cuando se hace un tatuaje? ¿Y recomendarle? Ah, bueno, o sea, mientras se hace el tatuaje. No, después acabó el tatuaje y, por ejemplo, a nosotros nos pasó... Ajá, porque a nosotros nos pasó que tatuamos a una persona. Una vez. ¿Ustedes tatuaron? Ya, bueno. Fuimos... Sí, ya te contamos. Fuimos una joven... Me voy. Fuimos jóvenes también y alguna vez tatuamos a alguien en una discoteca. Si estás viendo, amigo... No, no hagas eso. Esquíbenos por Instagram. Que haces los acuerdos de esa historia. Para mí, ¿quién quiere saber cómo va el negocio? Y por eso estoy aquí. Ya. ¿Y? Entonces... Eso no se hace, obviamente. Obviamente. O sea, estaba... ¿Por qué otras cosas? Porque estaba con sus tragos encima. O sea, estaba rojo, estaba... No estaba tan bien él. Claro, claro. Claro. Obviamente hubo todo el consenso del mundo. Claro. Pero no era el momento ideal. Estamos de acuerdo. No, la juventud y todo eso, loco. Yo... Bueno, lo digo. O sea, yo... Mis tatuajes es siempre con una copita de licor, una buena conversación. Pero es que otra cosa es tatuarse entre tatuadores. ¿Me entiendes? Entre tatuadores. Claro, claro. Entonces, sabe uno el ritmo, sabe uno a lo que va, ¿me entiendes? Es parte del gremio. No se hace, pero se está haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, licor, obviamente. Dejen el licor. Un lugar súper limpio. Eso es primordial. Una persona de confianza. Revisen los portafolios de los artistas. El gusto que ustedes deseen. Y ahorita artistas para lo que ustedes quieran. Pero yo creo que sobre todas las cosas... A ver. Les voy a ser sincero. Ustedes tatuaron a una persona en un bar. Ya. Eso no se hace. O sea, para ser muy específico... O sea, se cumplió un reto. Perdió el reto. Y le llevamos a un estudio. Que ya estaba como conversado aquí. Vamos a llevar. Ajá. Entonces, hubo las recomendaciones que nos estás diciendo. Ah, sí, sí, sí. Lo que sí estaba borrachito, ¿no? Y tal vez el alcohol, el que... Eso... Ya. Ajá. Ok, no me hagan caso. No me hagan caso. No me hagan caso. Pero claro, si es que eres amigo, esa es estupidez. Es loco. Todos somos jóvenes, ¿me entiendes? O sea, no hay una cosa. Yo he hecho un montón de cosas que obviamente no les voy a contar. Ya. Que raya en la poca profesionalidad. Pero ustedes son muchachos salvajes que hicieron una travesura. ¿Me entienden? O sea, eso se acepta una travesura. Pero también se aceptan las consecuencias de la travesura. A ustedes les fue bien. Pero si es que les pasaba algo, es obviamente terrible. Claro. Yo como profesional, yo te voy a decir, loco, eso no se hace. No, 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 no. Eso no se hace. ¿Qué les pasa? No, todo eso. Aunque lo haya hecho. ¿O no? La cuestión es que si es que tú vas a pagar por algo que te va a quedar toda la vida, tú tienes el derecho y la obligación de primero ver que estés muy sano. O sea, que tu ambiente sea limpio, que tus agujas sean únicas, que todo esté, o sea, tu salud sobre todas las cosas. ¿Ya? Y eso involucra, obviamente, la limpieza ya dijimos, que tú hayas comido bien, que tu piel esté preparadita con cremas, que tomes bastante agua. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más recomiendo? Pues nada, que las agujas sean desechables y solamente para ti, que las abran ese rato y que tú veas. O sea, lo único que tienes que preocuparte en esta vida, cuando te tatúas, es tu salud. Eso, 100%. Ahí que hagas travesuras y otra cosa, pana, puedes hacerlas. Las hemos hecho, ¿ya? Pero también tienes que ser consecuente con todo. Exacto, aceptar ser responsable. No creo que le hayan cobrado. No, no, para nada. Ya le hubiera sido el polvo. No, 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 para nada. Ya, claro, entonces, ya. Lo hicieron, ya. Para contar, pero no lo vuelvan a hacer. Exacto. Ya, por ahí, estoy seguro que dentro de estas igual 6 mil personas y más que debes haber tatuado, debes haber tatuado a gente que admiras, gente que está haciendo cosas increíbles en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, gente famosa, artistas, músicos, no sé. No sé si nos puedes contar ahí tu... Personas que quieras mencionar. Que son un poco públicos y que has tatuado. Bueno, Chuta, yo soy un poco peleado con la fama, aunque me gusta mucho. Soy un poco peleado, como te dije, o sea, y la fama es muy celosa y es muy malcriada. Se te va nomás. Sí, sí, sí. Hoy sí, mañana no se sabe. Sí, sí, es así de simple. Entonces, sí, he tatuado famosos y muy famosos que... No, no les voy a decir el nombre. Ok. Les voy a decir el nombre de las personas que admiro. Coincidencialmente también son famosas. Ah, ya, me gusta. Dale. Pero, claro, o sea, he tatuado a famosos, famosos y... A ver, ¿cómo se llama este loco? Tal vez a qué se dedica. Ya, uno de los más famosos y que admiro mucho y realmente lo conocí en el tatuaje y que me encantó tatuarle, es un youtuber, se llama Rubén, es español, Letal Crisis, exactamente. Ah, sí, claro, claro, claro que sí. Loco, ese man es un sabio. Ese man tiene como veintitantos años nomás, pero me contaba unas historias. Estuvimos ocho horas tatuándole un diabluma en la pierna. Ah, creo que... Se aguantó como un campeón. Y me contaba tantas historias de tantos viajes en el mundo que él hizo. Entonces, pues, para mí bellísimo, ¿me entiendes? O sea, para mí ese tipo de... Es uno de los más grandes que conjugan, obviamente, la fama con mi admiración. Con esta admiración, exacto. Famoso, famoso y también que admiro, pero porque es un amor de persona, el Logan. Ya. El Logan. Crack. Futarilla es una máquina, el man. El Clavero, también, también un youtuber español. Sí, 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 que es justo que ha colaborado con el Letal. Sí, 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 y cuando vino para Ecuador colaboró. Igual. Y toda la onda. ¿Quién más? Eh, chuta. Alguien que quiero y admiro mucho, Hugo Hidrobo, no sé si es de su leva, ¿le conocen? Canta gringa loca, todos los cholos. Comemos con cucharadas. Y en la televisión. Ya, y el man es tan querido para mí, tan, o sea, tan parte de mí, nos volvimos tan buenos amigos que yo dejé que me tatúe. Entonces, él tiene un tatuaje, yo tengo un tatuaje. No, y obviamente él no es tatuador. Y él no es tatuador, es un tremendo artista. Ah, ya. O sea, aparte de ser músico, es un ilustrador lindísimo. Es un pintor. Puta, no, no, el man es un, y es una sabiduría, compa. ¿Cómo te habla el perro sucio? Es, es lo máximo. A ver, cantantes, cantantes. Recién nomás fui a México y le canté, le tatué a... Pero es que no me sé ni el grupo, pal. Así de mal, ese, ese, ese... Ay, perdón, ñañito lindo, perdón, si es que... Tranquilo, luego te acuerdas y le ponemos mientras hablas el nombre. Ya, 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 sí, sí, perdón. Era con J, era Joel, pero era un cantante que fue muy famoso la década pasada por todas las niñas, ¿no? De este grupo de cantantes de cinco, ¿no? ¿Cómo se llaman? De hombres, como tipo de NSYNC, tipo... Ah, de menudo. Más latino. O sea, de ese estilo de grupos, ya, él también, famosísimo por allá, muy buena persona, muy lindo. Yo no había escuchado su música, pero pana, o sea, el man se la llevaba y un ángel tremendo.